Adelante, ven acá a la sala donde estoy con su hermano Fermín Ceballos, el pintor. Dos hermanos de Jamey San Cristóbal. Dios mío, y explíquenme los dos. Fermín, pasa, ven, ven, pasa. Coge ese micrófono. Fermín, que tiene un concierto dentro de nada, en Casa de Teatro, el día 22. Bienvenidos ambos. Y mira, uno, tú, músico, compositor, productor, tengo más datos aquí, eres muchísimas cosas, escritor, poeta, donde se han publicado incluso poemas tuyos, vives en Nueva Orleans, y tú, un tremendo pintor, que yo quisiera que viéramos esas obras ahora que estoy presentando para que la gente tenga una idea de diferentes exposiciones de Fermín Ceballos. Laura, por favor, atiéndeme que estoy pidiendo las obras y no me las ponen allá arriba. Ahí está. Miren, ahí está. Ahí está la guitarra también. Ahí estamos viendo parte de estas obras. Ahí está la colección de los huesos, o sea, de una exposición de huesos humanos. La exposición se llamó Despojos. Despojos. Y fue un proceso en el que consistió en hacer un estudio de la representación del esqueleto humano, pero una representación individual de cada hueso a tamaño real. Tamaño real. Y todos fueron pintados del natural, como eso es real. O sea, yo ponía el hueso en un estudio y lo pintaba directamente. Bueno, ahí vieron unas fotos de eso. Eso lo logré gracias a una colaboración con la UNFU, la Universidad Pedro Enrique Jure. Mira, ese cuadro tuyo. ¿Ese lo conozco? ¿Ese es Tony? Sí, ese es Tony. Es el Tony Caña. Es de una serie de retratos que yo he hecho. ¿Escultor también? Sí. Este es Danilo Caro. Un gusto. Danilo Caro, arquitecto. De Danilo, sí, querido amigo. Ahí está esa obra que es bastante... Tú tienes una obra muy compleja, muy profunda, que has expuesto en altos de Chabón en múltiples ocasiones y en diferentes lugares. Pero yo, antes de que me digan someramente de sus trabajos, ¿cómo dos hermanos de Jamey han salido tan grandes artistas? ¿Qué pasaba en esa familia? ¿Había mucho amor por el arte? ¿Cómo les estimularon el cerebro? ¿Cómo fue eso? Creo que mi padre, por ejemplo, tenía algo de artista porque él era un profesor muy conocido y muy activo en el movimiento campesino, pero también tocaba la guitarra y escribía canciones y cantaba y escribía poesía. Y creo que eso y ese interés por la cultura y eso se nos contagió de algún modo. Era más fácil tener un músico, hijo de músico. Sí. ¿Tienen más hermanos ustedes? Sí, tenemos varios. Somos una familia un poco numerosa, pero en la familia lo que decidimos es coger el camino, digamos, del arte. Fueron mi hermano y yo. Yo realmente empecé también estudiando un poco de pintura, influenciado por él, pero al final de cuentas la música me ganó la partida. Pero esa es una anécdota muy interesante de contar, porque cómo él llega a estudiar pintura. Yo soy mayor que él y cuando inicio mi carrera ya como pintor, un día veo que él ha fabricado una pequeña guitarra de madera muy rústica. Entonces a mí me recordó unas guitarras que hacían los artistas cubistas a principios del siglo XX y lo asocié con eso. Entonces pensé que había una tendencia más hacia la plástica, pero en realidad su interés era construir una guitarra funcional para él poder tocarla. Entonces yo con ese enfoque que tuve, lo estimulo a que empiece a estudiar dibujo y pintura y lo hizo bien, incluso entró a la Escuela Nacional de Bellas Artes, pero después compraron un acordeón él y un grupo en el campo y empezó a tocar y como magia, sin ninguna orientación, comenzó a tocar con eso. Yo dije, no, mira, lo tuyo es lo músico, olvídate de esa vaina. Qué lindo ese. Fíjate que ahora que oí el acordeón, entendí perfectamente bien por primera vez hace mucho tiempo lo que es realmente la fusión. Muchas personas han descrito tu obra como obsesiva y profundamente personal, lo cual nada más basta con verla para darte cuenta, pero tu música, tu música, que es una fusión, estábamos hablando cuando estabas tocando, perfecta, porque uno puede distinguir varios ritmos. ¿Tú cómo la definirías? Dado que la de él es obsesiva y profundamente personal, la tuya, ¿cómo la defines? Bueno, en ese caso sería casi lo mismo, porque musicalmente, por ejemplo, sabes que el acordeón es un instrumento que se utiliza y se emplea muy en lo típico dominicano, es muy merengue. Entonces yo dije, espérate, hay decenas de acordeonistas excelentes, muy buenos en este país y fuera del país. ¿Cómo yo hago de ese instrumento algo notorio y en ritmos diferentes? Por ejemplo, en mi más reciente producción, que se titula Bochinche, el acordeón tiene una parte fundamental, pero no es haciéndolo típicamente tradicional. Es, por ejemplo, tú oíste ahí una fusión de un poco de vallenato con los jaleos del acordeón. Entonces es como buscarle un espacio a ese instrumento tan precioso dentro de una fusión de género, porque yo la música la veo de una manera universal. O sea, la música viaja con los músicos, viaja con el tiempo. Y para mí, por ejemplo, haber vivido y vivir en Nuevo Orleans es algo súper interesante. Bueno, eso hace artista a cualquiera. Entonces, como tú sabes, emplear los conocimientos básicos que te da la escuela para organizarte, organizar ideas, y de ahí partir de lo que uno ve en la calle, de lo que uno aprende con los amigos, son muchas cosas. Profundamente personal. Sí, mi música, yo la catálogo así también, como muy diversa y muy personal. Los dos fermines, ¿por qué? Sí, sí. Nuestro padre se llama Fermín también. ¿Exposición tuya? Y curioso, porque somos los únicos dos de los 14, bueno, de los siete varones, que nos llamamos Fermín. Y los dos artistas. Y somos precisamente los dos. Eso sabía el papá. ¿Próxima exposición? Próxima exposición. Bueno, tengo proyectos para el próximo año. Felizmente estoy comenzando a desarrollar un nuevo proyecto para una exposición que tengo pendiente en la Galería Lucy García, Arte Contemporáneo. Pero el 22 de diciembre tienes algo. No, este es el otro Fermín. El otro Fermín. Y algo que voy a hacer, que va a ser un poco curioso, es que voy a hacer una exposición de retratos, cosa que yo nunca he expuesto mis retratos porque nunca los he desarrollado como mi obra personal. Pero tu pintura es muy figurativa. O sea, te hemos visto como protagonista de muchas de tus obras. Sí, pero esos son retratos con otro enfoque, muy ya explorando. Mira, este otro. Sí, ese es el amigo Viriato Parnas. A estos retratos me refiero porque nunca los he presentado porque ha sido un trabajo que he desarrollado más por... Me ofrezco. Voluntariamente. No hay que pagarme nada. Pero vamos a hacer una exposición, pero va a tener un giro muy interesante. Tremendo. Y el detalle es que una de las cosas es que la exposición va a estar dedicada a un artista dominicano que hace retratos y estoy ahí anunciando eso como primer. Ah, yo sé quién. No creo. ¿Anciano? No. Tú sabes quién. Yo sé quién es. Lo amo, lo amo. No lo voy a decir. Ok. Gracias, chicos, por haber estado con nosotros. Enhorabuena. El 22 de diciembre en Casa de Teatro. Íbamos a estar haciendo el lanzamiento del disco. Sé que el tiempo se nos fue. Le tenía una sorpresa preparada. A tu hermano. A mi hermano. No sé si hay un minuto. Sí, porque el discurso es a las nueve. Ni medio. Es que nos han pedido el canal antes. Ok. Pero dura mucho tu sorpresa. No, tal vez menos de un minuto. Menos de un minuto. Menos de un minuto. Dale. Fermín, que aquí el que está pillando. Esa es una canción que yo la convertí en canción, que es un poema de él. Ay, qué lindo. Un aplauso, señores. Gracias a nuestros amigos de Queso Michel por estar con nosotros. Gracias. Cada jueves nuestro mejor queso y como dice su etiqueta, 100% de leche de vaca. Elaborado por Milcagro, empresa del grupo Mejía Arcalá. Donde no escatiman para lograr el más exquisito queso. Nuestro queso Michel. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Y con ustedes el discurso de nuestro señor presidente de la República, Luisa Binader Corona. Vamos a ver de qué se trata en pocos minutos. Adelante. Buenas noches. Gracias.